Cuando era un niño pregunté Óyeme padre, ¿yo qué seré? Seré muy rico, seré feliz Y él me respondió así ¿Qué será, será? Será lo que deba ser El futuro está por ver Y será, será Lo que deba ser Cuando llegó mi juventud Nació de pronto una ilusión Será el romance, será el amor Y el corazón me amó ¿Qué será, será? Será lo que deba ser El futuro está por ver Y será, será Lo que deba ser Ahora que al fin ya padre soy Mis propios hijos Mis propios hijos quieren saber Mis propios hijos quieren saber Si serán ricos Si estarán bien Me toca responder ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Será lo que deba ser El futuro está por ver Y será, será Y será, será lo que deba ser Y será, será... Y será, será... Gracias por ver el video.